De los reportajes que tú hiciste, hubo contenido que jamás salió y que era bien relevante, bien importante para que la gente lo supiera, específicamente en el caso de Niño Lorenzo y te lo tuvieron que cortar porque tenías un minuto treinta para que el público lo viera. En aquel caso específico, agradezco a la producción y a Cobo porque Cobo era más liderazgo en términos de alto tiempo, en los setodos un poquito más irritado. Cuando se veía que era un buen material, la producción y todo el mundo trabajaba y sí iba el material completo. Ese es el caso de las entrevistas a los doctores del CDT famoso en Dorado. Pero sí hubo ángulos. Acuérdate que una cosa es estar en la oficina, con todo respeto. La gente que trabaja en producción hace muy buen trabajo, pero cuando tú estás en la calle son otros veinte pesos porque te está llegando información directa y en este caso a mí me llegó mucha información directa que nunca sale a la luz pública y hubo determinadas cosas que yo no las llevé a la oficina porque yo sabía que no se iban a trabajar, pero fueron cosas bien delicadas. Y tú aprendes mucho, Jorge. Cobo Santa Rosa, me parece, sí, que como sus números y él como, aunque tiene muchos productores y tiene una gran productora, que la conozco, pero él también obviamente tomó unas licencias y se va por encima de las reglas de la televisión. Y sí, hay que aceptarle, admitirlo, que habían paquetes que eran sumamente largos, pero no importa, todo por el bien del caso. Porque él sí vivía preocupado y quería dar por el culpable o la culpable o los culpables del niño Lorenzo, ¿correcto? No, es correcto. Él quería lograr, sin duda alguna, yo te puedo asegurar que se quería, ese era el objetivo, trabajar para lograr, finalmente llevar este caso, que fuera un caso sólido, más allá de dudas razonables y se sostuviera en un tribunal. Pues tú puedes tener mil ángulos, pero si no se sostiene más allá de dudas razonables, pues no va por ningún lado. Bueno, ¿qué es lo que pasó cuando acusaron a Luis Gustavo Rivera se dijo el manco? Las autoridades locales, estatales, lo acusan, lo defiende Magri o Maxó y ahí está el resultado. O sea, Luis Gustavo Rivera se dijo el manco. No puede volver a ser juzgado jamás por este caso. Está totalmente fuera del escenario legal de este caso. Justamente cuando yo terminé de entrevistarte, que se fue a virar la entrevista y que nuevamente los medios de comunicaciones en Puerto Rico empezaron a hablar del caso de Niño Lorenzo porque no se hablaba del caso de Niño Lorenzo porque pasaba un montón de años y no pasa absolutamente nada. Carlos Cáceres, ex director del FBI en Puerto Rico, nuevamente lo entrevistan luego de la entrevista que se hizo aquí en Moldo TV. Y él sigue reafirmando que fue el manco. Entonces nuevamente es como este lavado, así lo veo yo, este es mi percepción, este es como este lavado de cara para que no, o sea, no queremos perder, ese era el tipo, pero claramente vemos que realmente no es, o sea. Ya se probó que no era. Se probó que no era, en un tribunal. Pero mira lo interesante de Carlos Cáceres, ¿verdad? Que respetamos, aquí en Moldo TV respetamos a otro. Pero la gente que no respeta también se equivoca. Exactamente. O tiene intereses creados. Que yo te dije que había allí en esa escena, en la entrevista anterior, que había un agente federal. Entonces lo que en aquel momento se señalaba era que había un objetivo político detrás de este caso. Porque cualquier gobernador, Jorge, que logre esclarecer el caso Lorenzo, se pone la capa de la gloria. Queda como un héroe. Y en aquel momento se decía que los federales tenían interés que Luis Fortunio ganara las elecciones. Eso es lo primero. Lo segundo... O sea, es que le estaban metiendo a mí. ¿Tú sabes lo que pasa? Acuérdate que te dije que... Que no se te vaya de la mente lo que me vas a decir. A mí yo interrumpo cada día menos a la gente que se sienta conmigo para el peso que tengo que interrumpirlo porque a mí me cuesta tanto. Todavía me sigue costando. Y yo sé cómo trabaja la película del gobierno. O sea, cuando yo me quiero... Necesito algo para poder ganar elecciones. Luis Fortunio, que fue uno de los gobernadores más... Bueno, nosotros hemos tenido, cuatrenio tras cuatrenio, basuras de gobernadores. Basuras de administraciones. Pero Luis Fortunio, que quería ganar las elecciones, está brutal que... Bueno, métanle mano a ese caso. No porque quiero realmente averiguar quién fue el que mató el niño. No. Es porque yo quiero ganar las elecciones. Mira que lo único que tenemos es el manco. Cúlpalo y métalo preso para salir bien. Entonces, ese tipo de basura son las que realmente... Oye, y esto pasa no tan solo en Puerto Rico. Esto pasa a nivel del mundo. Porque así es que se maneja la política. Así es que se maneja, dizque, la justicia. No es justicia nada. O sea, es la cantidad de gente a que hay presa. Porque el alcalde o el presidente o el gobernador del área de donde acusaron a esa persona necesitaban tener un culpable. Y ante la percepción pública que dijeran, está atrapado. Pero realmente, el verdadero asesino te ha suelto. Y el inocente está en la cárcel. Tú sabes, voy a salirme un poquito del tema de Lorenzo para hablarte del caso de Luis Vigoró. Padre, antes de llegar a señalar a Lidia Echevarría, se señalaron a dos personas primero y hicieron un show mediático. Los hermanos Bronco y otra persona más fueron acusados, fueron señalados y al final se provocó y ellos no tuvieron nada que ver. Ellos dijeron, pero ¿de qué me están acusando a mí? Yo no tengo que ver nada absolutamente en este caso. O sea, que es correcto lo que tú dices. Se manipula el pueblo con miedo. Eso es clásico. Tú puedes manipular a un pueblo con miedo. Lo hacía Hitler. Lo hacía un montón de personalidades del pasado y políticos. Lo hacían y lo han hecho. Y es una forma de tú manejar. En el caso de Lorenzo, es bien interesante lo que dice Carlos Cáceres. Por eso nosotros, y me voy a tomar el atrevimiento de tomar unas palabras y decirles como si fueras tú, nosotros queremos que ustedes piensen. Yo estoy seguro que Jorge no quiere tener una secta. Jorge quiere tener gente, seguidores que piensen. Una secta es aquel, como David Goresh, como Jim Jones, la Guyana, que en un momento le dijeron a los seguidores, tienen que beberse esto porque punto se va a acabar mañana. Y vinieron todos los... Murieron. Eso es una secta. Tú no quieres tener una secta. Tú quieres tener gente inteligente. Que piense. Bueno, los que estuvieron inteligentes no se vebieron eso y se fueron corriendo ahí cuando vieron a los demás morir. Exactamente. Pero hay gente hoy día en Puerto Rico que es de lo que tiene una secta. Y tú le preguntas, ¿quién dijo eso? Ah, lo dijo fulano de tal, olvídate. Y yo digo, guau. No, 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 no. Es que para mí es bien importante que nosotros le vamos a dar el contenido. Como dice Andrew Álvarez, yo te doy el contenido y tú buscas. Exactamente. Y tú usa esa masa que tienes ahí arriba que se llama cerebro. Utilízalo. No corras como un carrito con terremoto. Y diciendo, ah, es que el Mólus lo dijo. Y yo te agradezco 100% que me hayas dado esa credibilidad de la poca que puedo tener. Pero no. Te damos la data, te damos el contenido, te damos la información y tú piensas y llegas a tus propias conclusiones. Las conclusiones que estamos llegando hoy es que el manco obviamente no fue el que mató al niño Lorenzo. Pero mira qué interesante. Volvamos, retomemos a Carlos Cases. Lo que Carlos Cases no dice es que fue ilegal sacar a Luis Gustavo Rivera, seis hijos de la cárcel. Eso fue totalmente ilegal. Violaron la ley y los federales. ¿Por qué? Porque tenían que pedir permiso, informarle a las autoridades estatales y fueron y lo sacaron para interrogarlo. Ahí tienes el primer foul. Porque si yo realmente quiero resolverle el asunto, el caso, yo hablo con las autoridades estatales y le digo, mira, vamos a entrar en una colaboración. Yo quiero entrevistar a Luis Gustavo. Y cumple, pero no, como eres los federales, pues yo voy a sacar a Luis Gustavo y lo entrevisto. Fíjate que en la entrevista del programa no le dicen a Carlos Cases, pero ¿cuál fue la prueba científica que usted trabajó? Mis agentes lo interrogaron y le cogimos una confesión, en serio. Luis Gustavo era totalmente manipulable. Tú le decías, el cielo es verde. Le decía, sí, el cielo es verde. Luis Gustavo dijo en un momento que él había dormido en una cancha, iba a dormir en una cancha, en Dorado. En Dorado, en el área que él iba, no había cancha. Pero ¿cómo abrió la puerta? ¿Cómo brincó la verdad? Si es que la abrió, porque cuando tú ves la entrevista a Mario Moczó, lo que dice Mario Moczó es una bofetada contundente a lo que están expresando los federales. La prueba de ADN, es que no me quiero adelantar a la entrevista. La prueba de ADN. No, tranquilo, presenta. Pues la prueba de ADN. Tienes un empaquete, porque señores, esto es un contenido que estamos trabajando con Frank y Jay, donde estamos revisitando contenidos y nuevamente entrevistando personas para que a usted se le refresque la mente y la memoria y específicamente con el licenciado que representó el manco. Vamos a ver la entrevista de Mario Moczó y retomamos la entrevista. Adelante. Estoy con el licenciado Mario Moczó, quien fue la persona, el abogado de Luis Gustavo Rivera Seijo en un momento, el manco. Las autoridades federales se expresaron por medio del exdirector del FBI, Carlos Cáceres. Me gustaría conocer su opinión ante estas expresiones de Cáceres. Pues mira, realmente no tengo más que decirte que son bien desafortunadas porque obviamente el caso es un caso que tiene récord. Hay una resolución de un juez que es de vista preliminar. El caso se grabó y todo el mundo ha visto las pruebas, las evidencias, las discordancias y que no hay forma de obviamente vincular a nuestros representados con esos hechos. O sea que son bien desafortunadas y a destiempo. ¿Por qué la insistencia a su modo de verlo, licenciado? Usted tuvo acceso al expediente. Hay un montón de cosas ahí que no han trascendido públicamente, pero yo sé que usted la conoce muy bien. Hay muchos detalles, puntos que no se han tocado dentro del caso Lorenzo. Bueno, lo que pasa es que recuerda que nosotros no llegamos al juicio. Así que como tal no tuvimos acceso al expediente completo. Más bien a lo que se nos dio, que la prueba es culpatoria, que le ayudaba a su defensa o probaba que él no había sido el autor de los hechos. Y esa prueba se nos dio, incluyendo las confesiones. Pero hay muchas cosas que nosotros no tuvimos acceso. ¿Qué prueba podemos compartir con el público? A modo de repaso, traerlo hoy día al escenario dentro de esas pruebas que son contundentes, que sacan a Luis Gustavo como el autor del asesinato, contrario a lo que dicen los federales que lo estuvieron allí entrevistando un par de horas y a la par de horas ya sabían que había sido indudablemente él. Pues ADN, que es prueba científica. O sea, ¿no había ADN de Luis Gustavo? Nunca hubo ADN de Luis Gustavo y tampoco... ¿En la escena o en el cuerpo de Lorenzo? En ninguno de los dos, ni en la escena, ni en el cuerpo, ni en la sangre que se encontró en la escena, en la cama donde murió el niño. Pues no hay ADN de él. Hubo pruebas patológicas también, como los golpes, la forma que sufrió los golpes fatales del niño. No son concordantes con las confesiones de él, el almomicida, los patrones de sangre, las puertas, bueno, todo. O sea, no hay nada que concuerde con la teoría de que este muchacho fue el autor. Genéticamente, entonces, Luis Gustavo no estaba allí, no fue parte de la escena del asesinato. Exacto, y esa prueba es una prueba que es contundente, ¿no? Esa prueba se está usando últimamente para sacar a personas que han sido culpables en el pasado del delito y con esa prueba científica se puede exculpar, ¿verdad? De toda duda. Es razonable de que le están dando carcelaciones, casos como el de Aguada, los inocentes de Aguada, casos como se están dando en Estados Unidos con el proyecto de inocencia también aquí en Puerto Rico. Así que, obviamente, yo entiendo que eso es... Esa presión puede ser como búsqueda de pauta. Obviamente, cada vez que se menciona este caso, pues, la gente tiende a apretar la atención, a crear discusión y, pues, bien desafortunado porque es una tragedia. Licenciado, los asesinos de Lorenzo están en la calle, están libres en este momento. Bueno, obviamente porque mi representado no salió culpable. No se probó nunca que él fuera... En una etapa temprana del proceso se probó de que él no tenía que ver con el asunto, así que yo entiendo que esa es la conclusión, ¿verdad?, adecuada de que sí. O en efecto, ese niño, no hay duda, que murió asesinado y que, lamentablemente, quien fue, pues, no pagó por él. No está pagando por esta tragedia. En síntesis, Mario Moxó lo que dice aquí es que lo que tú me dijiste hace unos minutos atrás no se puede volver a acusar en el manco. Y que las pruebas de ADN lo exculpan completamente. O sea, lo excluyen completamente de que él fue el que mató al niño. Lo más científico hoy día, Jorge, es las pruebas de ADN. Hace semana y media en Apple News salió un reportaje donde establece que 200 años después de la muerte de Beethoven, un mechón de pelo de Beethoven va a ser evaluado a nivel de ADN para determinar de qué murió. ¿Usted está viendo eso? Para que vea la importancia de las pruebas de ADN. Entonces, los federales dicen que con un interrogatorio, ya saben. Yo vi un documental en Netflix interesante que trata de crímenes sin resolver. Exacto. Y como detectives de la década de los 70 y 80 no tenían, obviamente, la facilidad de tener las pruebas de ADN. No recuerdo muy bien años en cuándo arrancó esta tecnología. Pero se han revisitado un sinnúmero de casos que se han resuelto gracias a la prueba de ADN y mucha gente ha salido de la cárcel luego de haber cumplido no sé cuántos años porque se ha demostrado que gracias a esa prueba de ADN ellos no fueron los. Y mucha gente ha sido encauzada porque se estableció que ellos fueron los culpables y que estaban en la libre comunidad. Mira qué interesante. Ok, Mario Moxo, que vamos a partir de... Vamos a partir de... Mira cómo me tiene este contenido usando palabras que nunca uso. Vamos partiendo de la premisa. Wow, estoy a otros niveles. Vamos a partir de la premisa, en serio, de que Mario Moxo... Este caso fue el que lo rankeó. Porque recuerda, el manco no tenía dinero para pagar a alguien que lo defendiera. El Estado te da un abogado. Pro bono. Pro bono. Mario Moxo es el abogado. Lo defiende obviamente gratis. Bueno, pro bono. Y gana el caso. O sea, es una vergüenza. El Estado, Puerto Rico, el Departamento de Justicia, es una vergüenza. Porque tener un caso tan basura... Y vamos a partir también. No porque tú seas un abogado, pero bueno, eres una porquería de abogado. No, 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 no. Mario Moxo... O sea, era la... O sea, la carrera de Mario Moxo es antes del manco y después del manco. No sé, pienso yo. Así es. Porque tuvo la visibilidad. Así es. Totalmente de acuerdo. Y lo interesante es todas las cosas que dice Mario en esa entrevista que usted acaba de ver para que llegue a sus propias conclusiones. O sea, el ADN deja afuera del escenario a Luis Gustavo y el periódico. Y él dice, ¿por qué insisten los federales en meter a Luis Gustavo en esto? Es que yo siento que estamos rellenando en este caso. Estamos en el mismo círculo vicioso. ¿Por qué será? Hay un nombre que nunca se ha mencionado que posiblemente también tenga que ver. O el asesino está en los nombres que siempre se han mencionado. Yo creo que las personas de interés, eso no ha cambiado. Ahora, lo interesante es quién es realmente o quién estaba esa noche en la casa del niño Lorenzo. ¿Quién estaba realmente ahí? Yo no creo que allí había, por lo menos, ¿verdad? Y no me cree a mí, llegué a sus propias conclusiones. Yo no creo que allí había una orgía ni nada de eso. Simplemente yo creo que allí sucedió algo y desembocó en el resultado de la muerte del niño Lorenzo. Hay que establecer quién realmente estaba allí. Por eso a mí siempre voy a insistir que me está bien interesante que los federales quieran entrar a un caso que no tienen jurisdicción, que violen las leyes cuando hay un agente federal. Ser más honesto, Frankie, ¿tú crees que en algún momento... O sea, este caso no está cerrado. No, 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 no. Pero le están dando la atención que amerita. O cuando un caso no está cerrado, un caso como este, que fue hace... ¿En qué año muere el niño Lorenzo? 2010. Lo mataron en el 2010. 13 años. Tuviera 18 años, más o menos, Lorencito. Adolescente. Realmente, cuando un caso... Este caso no está cerrado, lleva 13 años investigándose. Obviamente, tiempo que pasa, verdad que huye. Exacto. ¿Tú crees que después de 13 años vamos a llegar a la conclusión de quién fue el verdadero asesino del niño Lorenzo? Había un término que se utilizaba. El círculo... No recuerdo bien. Era un acuerdo que supuestamente decían los especialistas que había entre el grupo, que eran las personas de interés, que era un pacto de silencio. Aquí nadie habla. Eso se dice, ya es hermético. Aquí nadie habla. Si alguien rompe ese pacto de silencio, la cosa puede cambiar. Pero, acuérdate de esto. Quienes estaban esa noche allí es la clave. El círculo de. El círculo de battery Y seis reuniones. RICCO.